¿Qué es la contrainteligencia militar? Nosotros hemos hablado aquí en el canal muchas veces que la contrainteligencia militar es la institución más fiel al castrismo. Es la institución que se ha blindado al castrismo porque fue destinada por Fidel Castro y Raúl Castro para vigilar, lo dice Fidel Castro, para controlar a los hombres. ¿A qué hombre se refiere Fidel Castro? Fidel Castro se refiere a los hombres del poder cubano. Es una institución que está creada para vigilar a los militares, a los altos mandos cubanos. ¿Por qué? Porque era la institución que iba a evitar, como sucedió en el tiempo de Ochoa, que iba a evitar un golpe de estado a Fidel Castro y a Raúl Castro. ¿Por qué los hermanos Castro arman un equipo tan fuerte como la contrainteligencia militar y la hace tan tan fiel? Oye, una contrainteligencia que lo que sí me ha llamado la atención de esta contrainteligencia militar, que los mandos, segundo, primero y ahora el primer mando, el que está al frente, han sido, algunos mandos subalternos por la primera línea de la SIN, han sido personas de la raza negra, hombres y mujeres de la raza negra. Ha buscado la fidelidad a Raúl Castro en estas personas. Pero esta contrainteligencia ha sido la que ha evitado los golpes a Fidel y a Raúl. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que entender todo que Fidel y Raúl no confiaban en nadie. Porque él crea lo que ha mantenido, déjenme decirle, la represión que vemos en la población cubana por parte del Ministerio del Interior, no ha escapado a esa represión científica los dirigentes cubanos. Fidel Castro lo ha hecho saber durante esos y el rancatrismo durante 63 años, a los desfenestrados, a la vigilancia. ¿Qué hizo Fidel Castro y Raúl Castro a mediados de los 80? A mediados de los 80, cuando se va a pasar el que van a quitar a Ramiro Valdés del Ministerio del Interior, de la contrainteligencia militar, se hace un plan de penetrar al Ministerio del Interior. ¿Por qué, Carlos? Porque el Ministerio del Interior, viéndolo como es, es un ejército. Un ejército que controla información, controla la población, tiene mucha información, pero este ejército puede ser muy peligroso. Porque manejan unidades élite que se pueden convertir en un dolor de cabeza. Fíjense cómo este aparato, estos dos hermanos, con el aparato de la contrainteligencia militar, idean el plan de penetrar al Ministerio del Interior. Para tener vigilado de cerca a quien principalmente. Bueno, ya Raúl lo tenía. Yo pienso que antes Raúl ya lo tenía. Desde Ramiro Valdés. Y también, esto se hace más fuerte la presencia de la CIN. En el tiempo de José Abrante Fernández. Porque realmente Raúl Castro y el grupo del MINFAR veían con recelo al Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior, dentro de todas sus operaciones, que las vimos después, tenía estructura de personal viajando al exterior. Y ya se había creado una élite en el Ministerio del Interior. Habrá antes de los de la Guardia, toda esta gente que le era muy peligrosa al castrismo, a los hermanos Castro. Y había que controlar a esta élite. De hecho, cuando pasa lo que pasa, porque se descubre, no es lo que Fidel habla de la droga, sino, se descubre porque ya el plan del Ministerio del Interior, con Patricio en tropas especiales y toda esta gente, era meter el golpe a Fidel Castro. Sacar a los Castro del poder, del juego político cubano. Por eso es que, fíjense, Raúl Castro, los Castro han navegado con suerte, con mucha suerte. Y ellos penetran el Ministerio del Interior con la contrainteligencia militar para evitar... que el Ministerio se le fuera de control. Y la razón que estoy hablando, y que me dice que todo esto fue verídico, ¿por qué, Carlos y amigos de Echa? Bueno, la razón es que cuando Raúl Castro meten y quitan Ochoa y a toda esta gente del Ministerio del Interior, Raúl Castro da el golpe final al Ministerio del Interior. ¿Con quién toma Raúl Castro el Ministerio del Interior? Con hombres de confianza de él. Estamos viendo que Raúl toma el Ministerio del Interior, y el primero que pone en el Ministerio del Interior es Abelardo Colomés Ibarra. El FURRI se hace cargo del Ministerio del Interior, sepan ustedes, no con la causa 2 de Abelante. En la misma causa 1 de Ochoa, ya el FURRI estaba tomando el Ministerio del Interior. Eso el pueblo no lo sabía. Pero ya los movimientos en el MIRIN se estaban metiendo el golpe al Ministerio del Interior. Abelante lo detienen en la primera causa. Pero no podían sacar a Abelante, como también porque el escándalo iba a ser mayor. Entonces había que esperar la primera causa y crear después la causa donde caen varios oficiales más del Ministerio del Interior, de la alta jerarquía del Ministerio del Interior. Ellos administran el escándalo porque también tenían que darse cuenta cuántos militares estaban en las operaciones de golpe de Estado de Ochoa y de los de la Guardia. Y todo esto lo administra bien los Castro. Este hombre que ustedes ven, que después lo desfenestraron, el propio Alejandro Castro va a su despacho con una carta de su papá y lo saca, yo por allá por Flores, Abelardo Colomés Ibarra y lo sacan del Ministerio del Interior. Después, yo puse a esta Gandarilla, este hombre que hablé, Gandarilla, estuvo, si no me recuerdo, y tengo que hacer memoria, si también no estuvo en la contrainteligencia militar, que puse la foto por ahí, no está. Ahora, el general, ah, se me fue, se me fue ahora de la mente, el que fue viceministro del Interior, si alguien me ayuda, que se me fue, se me fue, se me fue de la mente completamente. Completamente. Fernández Gordín, el general Fernández Gordín fue, también creo, de la contrainteligencia militar. Entonces, estos aparatos han sido fiel al castrismo. Uno de los últimos jefes de la contrainteligencia militar fue el posteriormente, y ya difunto, el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, que siempre andaba con Raúl Castro. La escuela de la contrainteligencia, de hecho, está atrás de la casa de Raúl Castro, ahí en la rinconada. Raúl tenía, tiene la escuela muy cerca de la contrainteligencia. Contrainteligencia, que su misión también militar era prestar servicios de protección a Raúl Castro. ¿Por qué? Porque Gandarilla, desde el puesto de jefe de la contrainteligencia militar, actuaba también como jefe de la seguridad personal de Raúl Castro. La seguridad de Raúl Castro, por mucho tiempo, no estaba subordinada al Ministerio del Interior, ni a la Dirección General de Seguridad Personal. Era atendida por la contrainteligencia militar. ¿Por qué? Porque había recelo entre el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Cubanas. Había mucho recelo. Esta contrainteligencia, a partir de los mediados de los 80, comienza a ser una función también. ¿Cuál, Carlos? Bueno, aparte que está creada para vigilar a todos los generales de las Fuerzas Armadas, a todo, al alto mando cubano, también, a mediados de los 80, se hace una competencia en el Ministerio del Interior, la SIN. ¿Qué hace la contrainteligencia militar? ¿Por qué Raúl Castro manda, y todo esto con la autorización de Fidel Castro, ok? Aquí nada se movía en el MINFAR sin que Fidel Castro no lo supiera. Fidel Castro, aparte de que tenía el Ministerio, movía eso. Mentira, Fidel confiaba más en la contrainteligencia militar. Raúl Castro manda a la contrainteligencia militar hacer trabajos operativos en la CAI. ¿Por qué? Porque estaba preocupada la SIN y Raúl Castro por la creación y mucha exposición pública de la oposición cubana hacia el exterior. Y de las cosas que hace la contrainteligencia militar también dentro del trabajo operativo, es también vigilar a los oficiales operativos de la contrainteligencia, de la CAI del Ministerio del Interior. Para ver el desempeño y hasta dónde podía llegar esto. Todo esto se hace un trabajo del MINFAR, de la contrainteligencia militar, para ir controlando el trabajo del Ministerio del Interior. Porque ya Raúl y Fidel estaban preocupados. Y yo me imagino que ya el plan, de todas maneras, pasó lo de la causa unido. Pero yo me imagino que ya Raúl Castro tenía en sus planes desmantelar el Ministerio del Interior. Era algo que Raúl venía desde hace mucho tiempo trabajando. Por eso, fíjense, que Raúl Castro a su hijo, el general Alejandro Castro, que está en la foto esa que pusimos del poder militar, Alejandro Castro pasa al Ministerio del Interior. No lo deja en las Fuerzas Armadas. Esto fue, no lo deja en las Fuerzas Armadas. Ya después de la causa uno, de la causa, ya Alejandro se empieza a vestir. Y lo hacen miembro del Ministerio del Interior. Teniente coronel del Ministerio del Interior. O sea, ya Raúl, me imagino, y Fidel, que había que controlar al Ministerio del Interior. Y le salió bien la jugada. Y también comienzan a hacer estos trabajos operativos en la calle contra la población cubana. Nosotros, y yo tengo que decirle, y esto no con afán de echarle miedo a nadie, ¿ok? Nosotros estamos combatiendo a un régimen que está muy bien organizado y que sabe lo que quiere y sabe hacer su trabajo. No estamos hablando solo, fíjense. Nosotros solamente, dentro de la estructura del Partido Comunista Cubano en Cuba, nosotros no estamos luchando solamente contra el Partido Comunista. Estamos luchando con dos instituciones que son muy poderosas y muy profesionales en los temas de control, de contrainteligencia, de contraespionaje. Estamos hablando de la CI del Ministerio del Interior y estamos hablando de la contrainteligencia militar.